Este miércoles el presidente Alejandro Yamatey se reunió con autoridades del Ministerio de Trabajo para abordar el tema del incremento al salario mínimo, en el cual el gobernante explicó que están analizando las fórmulas que se estarán utilizando para determinar el incremento a cada sector, enfatizando que el resultado lo darán a conocer en el mes de diciembre. Está entre los temas abordados, efectivamente. Por primera vez hay un acuerdo entre las partes, no en cuanto a las cantidades, sino en la forma. Por ejemplo, se están haciendo por primera vez dos categorías. Una categoría que es, digamos, el área central, o sea, la capital y el departamento de Guatemala, y la otra es el interior del país. Hay dos categorías. Los montos no se los anticipo porque están en proceso de revisión, se estableció una fórmula para poder, por primera vez hay establecido una fórmula, que fue la que utilizamos el año pasado, para el incremento, y este año vamos a usar la misma fórmula, y lo daremos a conocer en el mes de diciembre como se estila. ¿Pero sí se prevé un incremento? ¿Ah? ¿Sí se prevé un incremento? Lo daremos a conocer como se estila en el mes de diciembre. En torno a este tema, el CACIF dio a conocer que entró de la mesa multisectorial que analizó el salario mínimo. Ellos dieron un porcentaje que se podría estar aplicando al mismo. Sin embargo, hasta el momento que dan manos del presidente, ¿cuánto será el incremento para el 2023? Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.